Andalucía tiene además un altísimo potencial renovable que, como vais a ver a lo largo del día de hoy y se ha podido comprobar durante la vida del proyecto, es un recurso inestimable a la hora de luchar contra la pobreza energética. Desde el Gobierno andaluz estamos impulsando este imparable crecimiento renovable porque desde nuestro Gobierno tenemos el propósito de situar a Andalucía como punto de referencia en la lucha por la sostenibilidad, la mejora de la calidad del aire y contra el cambio climático. Las comunidades energéticas permiten situar en el centro del sistema energético a la ciudadanía. Las energías renovables, la sostenibilidad, no va de arriba hacia abajo, así no lo conseguiremos nunca. Va de un lado a otro, de todos a todos. Y la ciudadanía, en el centro del sistema energético que producen las comunidades energéticas, dotando a las personas de más herramientas y alternativas para que puedan asumir un papel más activo como usuarios de las energías, hacen que pasen de ser de meros consumidores a productores y consumidores.